La historia del país sea la que sea, incluso la del rock nacional hay que contarla, los únicos que podemos lograr hacer eso somos los que hacemos procesos audiovisuales, ya sea en medio magnético, audiovisual, en fotografía y el caso del documental a los que hicieron unos jazz grande es eso, contar la historia de 15 años del rock nacional, cogido de un país que ha sufrido durante 15 años y ellos van de la mano con ese dolor de país. Debería haber uno cada año. Debería haber uno cada mes, cada dos meses, para el segundo domingo de cada mes, deben hacer algo así. Esto apenas comienza. Los grupos nacionales han contado la historia del país a través de sus letras, no ha sido fácil para ellos abrirse camino en un país tan difícil y tan agudo en cuestiones sociales, cuando no queda espacio para los jóvenes sino estos, entonces aquí vienen a sacarse toda esa violencia que tienen, todo ese país que les sabe ya bien maluco, entonces son los únicos espacios de expresarse y que ellos a través de las bandas que vienen a ver pueden gritar, cantar, saltar, pogear y hacer lo que quieran libremente. Es que aun cuando la gente de Colombia y nunca ha venido a Rocalparque ve el documental, queda abrumada. Uno termina ver el documental y de verdad dice esta vaina gigantesca, esto es, yo quiero ir a ese festival, a ese Rocalparque, a ese evento. Ahora si eso ocurre con colombianos, lo que ha pasado cuando lo hemos mostrado con gente de afuera es que no se imaginan la magnitud, la organización y la forma de llamar gente y de reunir gente en un solo lugar de una manera tan armoniosa, de manera que cuando lo ven pues quedan sorprendidos con un evento tan, tan alto y con unos rigores de calidad tan altos para sonido, para riders técnico, para seguridad. Primero pensamos que seria chevere que fuera de la mas alta gama de calidad, rodamos con cámaras bien, bien especiales lo principal, sin embargo, llamamos a como a once realizadores jóvenes bien pilos para que se fueran con cámaras de formato menor, a cogerle el pulso a todo Rocalparque alrededor, en la zona de camping, en los camerinos, en la quitada de zapatos, en las requisas, en los baños, bueno, y con todo ese material recogimos lo que es hoy el documental, pero si tuvimos algunos juguetes, tampoco tantos, pero si tratamos de meterle muy buena calidad, en términos audiovisuales. Hola soy Cris López, el director de A los 15 y uno ya es grande, un documental que cuenta la historia de los 15 años del festival Rocalparque, los invito a que se pasen por el Parlante Amarillo y se unten un poco de lo que es el Roc Nacional y toda la movida musical en el globo terráqueo.